Bien, profes, la agenda continúa la presentación del proyecto de tables, la presentación de resultados. Este proyecto me voy a hacer allí por efectos de la comunicación con las personas que están en la plataforma porque manifiestan que el eco del bafle no les deja escuchar muy bien. Entonces, no me voy a hacer acá, sino voy a hacer desde allí. Entonces, voy a empezar diciendo que este es un proyecto que es un producto de un contrato interadministrativo, el contrato 041 del 2013, que lo firman la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional. En el marco de ese convenio, de ese contrato interadministrativo, se genera un proyecto SAR, se denomina aquí en la universidad, el proyecto SAR 11213, que tiene como finalidad hacer lo que dice el título, Acompañamiento Pedagógico e Investigativo al proyecto de incorporación de tecnologías móviles, tablet, a estrategias didácticas para el desarrollo de competencias básicas en estudiantes de sexto y séptimo grado en las instituciones educativas de 27 municipios de Cundinamarca. Entonces, presentamos los resultados. Este trabajo estuvo a cargo del grupo de investigación EPISTEME, que es el que nosotros lideramos, y contó con la colaboración de egresados de la universidad, que fueron los que fueron a las regiones a acompañarlos, bueno, la mayoría eran egresados de la universidad, que fueron a acompañarlos a sus instituciones educativas. Entonces, voy a contarles qué obtuvimos y vamos a hacer la presentación de un aplicativo que salió como resultado del mismo. Bien, el propósito de este proyecto, a diferencia de lo que presentó Liliana esta mañana en Villa de Leiva, nosotros teníamos unos propósitos que eran solicitudes expresas de la Secretaría. El primero era coordinar las acciones de acompañamiento e investigación pedagógica alrededor de la incorporación de las tablas en las estrategias de enseñanza-aprendizaje en los colegios. Y coordinar esas acciones pedagógicas implicaban diseñar un modelo de intervención pedagógica, un modelo de acompañamiento pedagógico y el desarrollo de proyectos de aula por parte de ustedes. Muchos de los que se hicieron, solamente vamos a ver tres el día de hoy. El objetivo, habían varios objetivos específicos dentro de esta aplicación. El primero era determinar la incidencia de la incorporación y uso pedagógico de las tablas en el desarrollo de competencias básicas en estudiantes de grado sexto y séptimo. ¿Eso qué significaba? Significaba o significa una preocupación permanente por el tema de las tecnologías de la información aplicadas a la educación y es si eso, si ese cacharro sirve para algo y si eso genera mejores prácticas educativas en los estudiantes y si eso genera mejores prácticas educativas en los maestros. ¿Sí? En este caso nos interesaba determinar si el uso de esa table con un sentido pedagógico, porque hay que hacer énfasis en eso, en un sentido pedagógico, mejora el desarrollo de competencias básicas en estudiantes de grado sexto y séptimo. Otro propósito era identificar el cambio de las percepciones e ideas de los docentes y estudiantes y demás participantes del proyecto en relación con el valor pedagógico de las tables y sus posibilidades en el desarrollo de esas competencias. Ustedes recordarán que cuando los muchachos fueron a las regiones, Daniel, Natalia, Carolina, Judy, fueron lo primero que hicieron fue preguntarles a ustedes cuál era su creencia sobre la table, para qué le servía eso de la table. Dentro de las entrevistas que ellos registran, muchos de ustedes decían no creo que pase nada, a mí me da miedo usarla, yo no sirvo para eso, eso va a ser un problema, perfecto, esto era lo que necesitábamos, ya era hora, ¿por qué a mí no me entregaron una? ¿Sí? Había un conjunto de percepciones iniciales que señalaban alrededor de este tema dificultades para la incorporación de la table en actividades pedagógicas o por el contrario permitirían una mejor potenciación del instrumento en el uso del aprendizaje, en el uso en términos de aprendizaje y especialmente en desarrollo de competencias. Por el contrario, los estudiantes de la percepción siempre fue positiva, ¿sí? Y ahí tuvimos una dificultad porque en el desarrollo del proyecto encontramos que hubo regiones que entregaron las tabletas en marzo y los muchachos cuando llegaron pues ya sabían manejarlas, mientras que otros municipios las entregaron el día que la universidad fue. Hasta ese día se destapó la caja y se entregó, ¿listo? Y otras regiones donde no se pudo entregar o el rector no dejó entregarlas o fue imposible entregarlas porque o estaban dañadas o las habían robado o las condiciones de seguridad del rector impedían que se pudiera hacer esta entrega. Otro de los propósitos será determinar las características pedagógicas de las aplicaciones móviles que se emplean en este desarrollo de competencias. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las que se seleccionan? ¿Por qué las seleccionan los maestros? ¿Con qué usos pedagógicos las emplean? ¿Para qué las emplean? ¿De qué manera potencian el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes? Entonces, en ese sentido intentamos hacer una evaluación de las aplicaciones y de los recursos que emplearon en el desarrollo de los proyectos de aula. Un tercer elemento era documentar el modelo didáctico exitoso en el desarrollo de esas competencias. ¿Cuál fue el tipo de modelo pedagógico empleado? ¿Cuáles fueron las características de aquellas experiencias que fueron exitosas y qué era lo que tenían que otras les hizo falta? En la promoción de desarrollo de competencias en niños de sexto y séptimo. Diseñar un aplicativo móvil y construir una red social de maestros. A la red social de maestros encontramos 166 miembros al día de hoy, de los 940 potenciales maestros que debían ser parte de la aplicación y de los 646 que participaron en el proyecto. Entonces, 166. A la hora de hacer las entrevistas, porque hicimos unas entrevistas en el mes de diciembre, recordarán, algunos los llamamos, no sé si ustedes, alguno de ustedes caló en la llamada. La dificultad volvía a ser una dificultad técnica. La institución no cuenta con conectividad, el ancho de banda impide, bueno, ahí hay unos problemas, ya los iremos mostrando. Pero estos eran los objetivos del trabajo. Luego, desde ese punto de vista, el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional y del Grupo de Investigación Episteme, no era en ningún sentido técnico. O sea, nuestro objetivo nunca fue ayudarles a usar la tablet, ni ayudarles a reparar la tablet, sino a aprender a usarla con un sentido pedagógico. ¿Sí? Con un sentido pedagógico. Luego, tampoco fue una enseñanza instruccional sobre cómo se emplea, qué botón debe hacer, nada. Allí hay una, descansa un soporte pedagógico que está en el informe para esta decisión. No era nuestro interés fomentar la parte técnica, sino la parte pedagógica. Entonces, dentro del ámbito del proyecto y dentro del ánimo del proyecto, nosotros definimos los siguientes aspectos. Como se trata de hacer una investigación de orden pedagógico que busca reconocer las características esenciales de la aplicación de los dispositivos móviles al desarrollo de competencias, escogimos un modelo de carácter cualitativo con un método de investigación que se llama fenomenológico hermenéutico. Y ese fenomenológico hermenéutico plantea Heidegger especialmente, lo que hace es reconstruir a partir de las narraciones y las acciones y los productos, la manera como las personas construyen el fenómeno y la percepción sobre el fenómeno. Es hermenéutico en tanto intenta develar el sentido de esa experiencia real. Entonces, el profe que tiene un temor expresa un temor, pero hay algo detrás de esa expresión del temor. Por ejemplo, escaso dominio técnico, inseguridad, bloqueos propios. Por ejemplo, había una profe que dijo, yo tan viejita ya me voy a pensionar, ¿yo para qué uso eso? Y posiblemente esa expresión no manifestaba un problema de edad ni de pensión, sino una inseguridad frente al uso de la tablet, como se vio después. Porque esta profe al final decía, esto es muy fácil de usar. Parece un cuaderno. Entonces, el cambio de percepción en este tipo de profes se revela a través de los fenómenos que ellos expresan en manifestaciones del lenguaje. Organizamos cinco fases de trabajo con una muestra de 27 municipios, 94 instituciones educativas, 940 maestros en potencial. Participaron realmente 686 y de las 7 mil tabletas que mencionaba él esta mañana, tuvimos un conteo de 5 mil 730 en empleo. Las otras allí no se pudieron registrar por daños, por robos, por otro tipo de características que se plantaban allí. Pero me están llamando para hacerla, el compartir el escritorio. No es que me sacó César. Bueno, ya los intentaremos resolver. Las cinco fases de trabajo son, la primera hay un acercamiento a la tablet como dispositivo MOI. El acercamiento era una exploración y en el ámbito de la exploración era un trabajo de orden, ensayo-error, de orden intuitivo. Entonces el profe y los estudiantes recibieron la tablet y tenían que hacer una exploración, desde cómo encenderla y qué sucedía con ella. Y allí, en el ámbito de los resultados, encontramos que los profesores tenían una serie de dificultades dificultades en términos del aspecto técnico. No tanto de uso, sino técnico. Les daba miedo dañarla, tenían problemas con el reconocimiento y lectura de íconos, con el reconocimiento y la lectura del dispositivo. Los dispositivos realmente en términos de diseño carecen de señales indicativas, como diría un diseñador industrial, para mostrarle cómo se usa, cómo se emplea el dispositivo. Otro elemento que encontramos allí es el acceso a este tipo de dispositivos. Las regiones donde están más cercas a la capital, había maestros que tenían smartphone, que tenían su propia tablet, por lo tanto el uso era mucho más fácil, más intuitivo, mientras que en los sectores rurales, en las veredas, el problema era bastante grande. Había cierta dificultad en la lectura de estos íconos. Y otra cosa que tenía el problema la tablet es el manejo técnico del mismo. A veces no capturaba la señal del dedo o al pasar de una aplicación a otra se cerraba, se bloqueaba. Este tipo de dificultades generaban mayor inseguridad en los maestros a la hora del componente técnico. Allí, dentro de estos imaginarios, encontramos varias cosas. Encontramos unas percepciones, yo las tengo por acá en un instrumento, no está ahí. En el instrumento diseñado para evaluar la percepción de los profesores, teníamos una matriz. Mostrarla acá. Esta matriz. Entonces la percepción la evaluamos frente al tema de representación, en la manera como la gente tiene conceptos previos o preconceptos alrededor del uso de la tablet, la construcción de sentido que tiene sobre la tablet, la asignación semántica, el valor semántico que le da la tablet, si lo va a ver como un problema, si lo va a ver como un elemento que alivia su tarea como maestro o si tiene una potencia en el desarrollo de competencias básicas. La valoración en términos de utilidad práctica del producto, las actitudes frente a sensaciones, aceptación y motivación del profesor frente a la tablet y el otro elemento era el uso instrumental. Cómo la empleaba, cómo valoraba su grado de utilidad frente a la manipulación después de haber pasado por el curso, sobre la capacidad simbólica y utilidad del instrumento y finalmente la manera técnica como la operaba. Estos fueron los indicadores de registro y lo que evaluamos de la percepción. Frente a ese tema de la percepción encontramos que la mayor dificultad se percibía como una cosa muy difícil de aprender y de usar y que no iba a servir para nada, en su mayoría. O sea, una gran mayoría de los 648 maestros, 86 maestros que participaron, estoy hablando casi del 45%, al principio señaló que la tablet no le iba a generar sino problemas. Primero, problemas en que se iba a asumir como una responsabilidad y entonces se le iba a indalgar a él, al maestro los daños de la tablet. Uno. Dos, le implicaba hacer más tareas de las necesarias porque implicaba que ellos tenían que ir, sacarlas, cargarlas, disponerlas, distribuirlas, volverlas a guardar, con lo cual perdían más tiempo para hacer clase. El otro elemento era que eso implicaba, como era a través de usos pedagógicos, implicaba entonces pensar una forma distinta de hacer clase, lo cual ya era muy difícil. ¿Sí? Esas percepciones iniciales emergieron en la entrevista, en las narraciones. Hubo incluso en la primera jornada de cualificación, regiones que se negaron a participar de la cualificación porque eso les implicaba más trabajo. ¿Sí? Por suerte, por suerte, eso era algo de lo que se esperaba ver y era la tarea justamente de los formadores transformarlo. ¿Sí? Entonces, esto sucedía antes de tener la tablet. Ojo, no estoy diciendo que fuera una situación generalizada. Luego de explorar la tablet, encontramos un cambio, un cambio bastante significativo en los maestros frente a la percepción. Como el cambio radicaba primero en entender cuál era el concepto de competencia y cómo las tecnologías móviles incorporan al desarrollo de competencias, nos dimos cuenta que mucho de la tarea realmente era disponer la tablet como un recurso didáctico y educativo sin dejar de hacer las actividades didácticas que hacemos generalmente. Entonces, ahí lo empleamos como recurso. Entonces, esa transformación se dio como tal. Otro elemento fue la manera como ustedes evaluaron apps, descargaron apps, emplearon apps, instalaron apps, lo cual para la gran mayoría fue una dificultad porque el servicio de internet colapsaba con seis tablas conectadas. En el caso de los chicos, cuando eran 30, 40, y allí tuvimos una región que fue la de, en donde estuvo Andrés Cuchía, donde la conectividad era de ETV y no realmente del colegio. O sea, era una adquisición distinta a la que se daba por el proyecto y la conectividad era absoluta. Entonces, ahí todo el mundo se podía conectar, bajar, descargar, instalar, compartir por vía web. De esta parte del uso de aplicación de apps, encontramos tres cosas. Una, los profesores buscan y descargan apps asociados a su dominio de conocimiento. Pese a que la tarea del desarrollo del proyecto era una característica interdisciplinar, los profes siempre atienden a buscar aplicativos asociados a su dominio de conocimiento o a su dominio técnico. Lo cual es natural, ¿sí? Es completamente natural. Lo que uno esperaría en una segunda evaluación del proyecto es que hayan superado esa etapa y empiecen a buscar aplicativos que sean de carácter interdisciplinario. También encontramos que dentro de los aplicativos que se descargan, los que más se descargan son los que están asociados al uso del computador de escritorio. Entonces, ¿qué me permite hacer lo que me permite hacer? PowerPoint, Excel, Word, el navegador. Ese programa que yo tengo en el computador instalado, ¿qué me lo representa? ¿Qué tipo de aplicativo me lo representa acá? Entonces, las búsquedas se limitaron a dominio de conocimiento y a dominios de uso. Fueron los elementos que emergieron dentro del desarrollo del proyecto. Pero encontramos que al final del proyecto, o sea, en la cuarta jornada de acompañamiento, en el cuarto momento, ya en donde había socialización, los profesores ya habían trascendido en la búsqueda con criterios pedagógicos. ¿A qué se refiere esto? A que si encontramos una aplicación de Word, Excel y PowerPoint, encontramos en el Web Store, encontramos cuatro ofertas y los profesores evalúan la oferta sobre las utilidades y las posibilidades que uno, le da la tablet, dos, el manejo que les permite a los estudiantes. Entonces, el criterio ya cambió también al final del proyecto, el criterio de búsqueda. En el tercer aspecto, en el diseño de aplicaciones estratégicas y situaciones de aprendizaje, ahí encontramos la mayor dificultad. Realmente, el análisis de la información revela dificultades de orden pedagógico en los maestros. Y estas dificultades de orden pedagógico al analizar la información de los formadores Encontramos que muchos de ellos no poseen En la primera jornada, cuando se hace la evaluación del concepto de competencia, encontramos que el concepto de competencia está referida a la generalización mínima y yo diría que desafortunada del concepto de competencia que el país ha venido generalizando desde el 92. Y es el de saber hacer en contexto, que es una, diría yo, una referencia al concepto de competencia técnica, pero deja de lado otros elementos de la competencia. Y yo creo que en eso ustedes ya entienden de qué estamos hablando, porque en la formación que hizo la universidad pedagógica en las regiones señalamos que una competencia se compone de cuatro elementos fundamentalmente, de los aspectos cognitivos, de los aspectos pragmáticos, de los aspectos deontológicos y de los aspectos de contexto, siendo estos desde la referencia de Berstein y de Chomsky mediados por el uso del lenguaje y la generación de productos. Entonces, la competencia no es saber hacer en contexto simplemente, sino que implica el desarrollo de unas acciones de reconocimiento o competencias cognitivas, el reconocimiento de unas acciones de orden pragmático o dimensión del de actuación y unas deontológicas que implican dos dimensiones, la dimensión del para qué y del poder hacer. En ese caso, están mediadas por el uso del lenguaje y los códigos del lenguaje. Entonces, la manifestación de la competencia no necesariamente tiene que ser verbal, puede ser a través de la elaboración artefactual, puede ser a través de la acción escrita o emplear otro tipo de códigos comunicativos, como en el caso de la matemática los lenguajes simbólicos. Entonces, el desarrollo de esas competencias implica más allá de saber hacer. Entonces, esa era una primera tarea. Un segundo problema de orden pedagógico de los profes en las regiones en esa primera jornada fue develado en el que no conocemos lo que se solicita como desarrollo de las competencias por parte del ministerio. ¿Qué me explico? Me explico. Me explico. En términos del estándar de competencia, por ejemplo, había una competencia que decía en ciencias soy capaz de desarrollar una perspectiva científica y me comporto como un científico. Creo que dice la competencia que es para primer grado. Para primer grado. Y cuando le preguntamos a los profes de ciencias porque generalmente nuestros formadores también atendieron a su dominio de conocimiento ¿qué significaba esa competencia? Decían que el niño sepa investigar. Y la pregunta que hacíamos en términos de la formación es ¿y sabe el profe qué significa investigar para un niño de primer grado? O sea, el niño generará entonces una definición de un problema, generará hipótesis, definirá un experimento, dará registros, ¿sí? ¿Eso lo hará un enano de primer grado? Ahora, en términos de me comporto como un científico, ¿qué significa eso para el enano de primer grado? Porque el científico hace muchas cosas. Entonces, eso implicaba aterrizar y entender y analizar con fundamento pedagógico esa competencia para poder generar las situaciones didácticas necesarias para que el niño logre esa competencia. Pero eso intentaba develar la competencia y ahí, en esas preocupaciones, encontramos que muchos de los profes no entendían ni siquiera lo que la competencia le pedía hacer. Y allí, la salida era fácil. Diseñar mis indicadores de competencias para el colegio. Y ahí encontramos, como lo revela el documento que nos entregó la Secretaría de Educación sobre descriptores de competencia y competencias con el que ustedes evalúan y registran en una plataforma, encontramos que las cosas se reducen a los productos. Entrego el informe, elaboro el ensayo, doy cuenta del experimento realizado. Entonces, queda todo siempre en productos y no en competencias. Ese aspecto pedagógico fue una dificultad que se reveló y es un aspecto pedagógico que en concreto se fue mediando alrededor del diseño del proyecto. pero allí como gran conclusión nosotros sabemos que cuatro jornadas de trabajo, 48 horas de acompañamiento en los lugares donde fuimos más afortunados no son suficientes para hacer este tipo de transformación pedagógica en los maestros. ¿Sí? Y allí para nosotros como es la preocupación de la Secretaría radica el problema de uso e incorporación de tablets al desarrollo de competencias. no es en la table, no es en el componente técnico sino en las debilidades pedagógicas que tenemos. Y si uno mira esos aspectos encontramos muchos de los elementos. Por ejemplo, encontramos profesores que no habían sido titulados pero eran profesores porque era la persona que había asumido la alcaldía que enseñara. Teníamos profesores que habían sido titulados hace muchos años, muchos, muchos años y no habían hecho posgrados. de la actualización, el proceso de actualización es escaso. Teníamos profesores que eran normalistas y no habían adquirido el título profesional como tal sino que ya con el título normalista habían ido ascendiendo en el proceso pero no habían hecho otros procesos académicos. Y teníamos otro caso contrario porque no todo es en esa línea. Teníamos profesores que eran mágister, investigadores, titulados, postgraduandos y estos no creían en este proceso. No creen en este proceso. Ahí tenemos esas dificultades pedagógicas. El otro elemento es sistematización de las situaciones didácticas que es el proyecto de aula. Allí encontramos debilidades de orden escrito y creo que es mi percepción desde Bogotá que allí fallaron los formadores por el escaso tiempo también de acompañamiento porque muchos de los proyectos pedían muchas cosas que los profes lo revelaban en la entrevista. Yo no entendí que me pedían allí. Yo no escribí nada. ¿Sí? Y entonces se vuelve diligenciar formatos y el acompañamiento pedagógico del formador desafortunadamente era muy escaso porque debía viajar de una región a otra. Por ejemplo en Medina la niña tenía que hacer viajes de casi 12 horas para llegar a una vereda. En el caso de la de Jerusalén Stephanie tenía que ir hasta un punto que queda al otro lado. Bueno, ella tenía Manta Fosca y Jerusalén entonces le implicaba desplazamientos prácticamente de toda Cundinamarca para ir de un lado a otro en un corto tiempo. Eso implicaba un trabajo bastante difícil. Allí en el tema de la implementación de los proyectos de habla pues ahí nosotros tenemos un compendio de los proyectos entregados por las instituciones educativas los homologamos los estandarizamos los organizamos y van a estar dispuestos en el repositorio de proyectos que se está realizando para la Secretaría de Educación en la plataforma de redes de la Secretaría porque en este momento los tenemos están compartidos en Google Docs en Google en Google Plus que es donde tenemos la red en donde solamente hay 166 maestros 166 se están beneficiando de esos aplicativos bien la última era socializar las experiencias y generar una app entonces estamos haciendo una fase de socialización aunque ustedes hicieron socialización en sus regiones en sus centros en las jornadas de capacitación de cualificación bien dentro de estos objetivos y de esta manera que se recolectó la información nosotros empleamos varios instrumentos empleamos una entrevista telefónica empleamos un registro un documento que era una tabla en Excel o era un documento que se accedía en línea también por Google Docs un formulario de percepciones se llamaba las observaciones puntuales que hicieron los formadores durante el desarrollo de las actividades los proyectos de aula las apps que ustedes seleccionaron aplicaron emplearon los componentes técnicos y otras miradas que se hicieron desde computadores para educar y la misma la misma Secretaría de Educación que hicieron manifiestos en dos tres reuniones perdón las dificultades que se observaban allí quiero dejar claro un punto muy importante que me parece necesario resaltar es que en muchas la profe hablaba esta mañana que computadores para educar estaba entregando un aplicativo el aplicativo debió haberse entregado casi a la par con lo que la universidad estaba haciendo no era responsabilidad de la universidad pedagógica entregar ese aplicativo ni instalar el aplicativo esa era una responsabilidad de la distancia que tenía que hacerlo entonces en muchos casos no coincidíamos en el tiempo en otros casos coincidimos con algunas de estas personas para hacer el uso del aplicativo pero no era responsabilidad nuestra porque es que después varios profes nos estuvieron llamando para decirnos que cuando le íbamos a enviar ese aplicativo ni siquiera lo teníamos ¿si? esto para que lo lo dejo claro acá como producto se construyó un repositorio de app muchos de ellos están en el sitio web store de google o en el google play como se llama los tenemos ya aterrizados en el aplicativo que nosotros diseñamos que es para proyectos de aula y encontramos varios elementos sobre la red social y demás entonces ya les muestro estos elementos formulario de percepciones proyectos de aula crónica de aula red social ah bueno la crónica de aula es lo que se aparece en el sitio web de google plus muchos profes hicieron videos los muchachos hicieron videos contando el proyecto algunos profes vincularon el proyecto colocaron fotos mostrando como había sido el proceso de desarrollo del proyecto de aula y listo eso fue lo que hicimos nosotros la información se organizó por municipio por producto de acuerdo al registro que hacíamos y obtuvimos otro registro que fue la base de calificaciones de cundinamarca del periodo bueno de todo el año que nos lo entregó Iris muy amablemente y allí solamente analizamos tercer y cuarto periodo me explico como nosotros incidimos realmente en el proyecto solamente en el último bimestre entonces lo que hicimos fue analizar las calificaciones de los muchachos en primer segundo y tercer periodo para determinar que fueran digamos homogéneas y después miramos a esos muchachos que participaron en el proyecto de aula para ver cómo habían cambiado en términos de calificación la idea nuestra bueno el imaginario nuestro es que la calificación es una representación numérica de la interpretación de la competencia y el desempeño ¿si? por lo tanto si un enano saca cinco y esa es la nota máxima supone entonces que el maestro ha comprendido que el estudiante ha logrado completamente la competencia ¿si? si el maestro coloca uno significa entonces que el enano no ha logrado la competencia en su totalidad o algo le ha fallado entonces al revisar eso las bases de datos encontramos que los estudiantes que participaron en los proyectos de aula los maestros que participaron en los proyectos de aula encontramos que los estudiantes pasaban de bajas notas a altas notas lo cual simbolizaría cuantitativamente que los estudiantes lograron un mejor desarrollo de competencias gracias al proyecto y por lo tanto al uso de las tablas sin embargo allí nos quedan varias dudas una hay un efecto en evaluación que se llama el halo de la evaluación que es un fenómeno investigado desde 1980 que señala que los profesores tendemos a pasar a los estudiantes generalmente en el último periodo por el esfuerzo del año uno tendemos a colocarle las mejores calificaciones a aquellos estudiantes que nos caen bien y colocarle las malas a los que nos caen mal no 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 estoy diciendo que es el fenómeno que se ha investigado desde 1980 lo pueden rastrear y un tercer elemento si yo lo sé y un tercer elemento del halo de la evaluación es que el profesor señala que va a evaluar algo y termina evaluando otra cosa por ejemplo el profesor señala que va a evaluar competencias y termina evaluando los productos esos elementos allí allí nos queda de duda entonces frente a esos fenómenos del halo de evaluación nos quedan las preguntas si realmente la tabla lo que incide en el cambio positivo y en el aumento de las calificaciones de los estudiantes o si es esto porque era final de año es una preocupación que nos queda allí sin embargo al analizar las otras informaciones encontramos que la entrevista nos ayudó muchísimo encontramos que los profesores revelan cosas muy importantes nos dicen que los estudiantes tengo la conclusión acá la conclusión que señalan los profes es que la tabla había sido un logro significativo para el desarrollo de competencias especialmente ciudadanas porque había permitido que los estudiantes se sentaran trabajaran colaboraran socializaran interactuaran generaran formas de respeto reglas de reconocimiento y actuación entre ellos en eso aportaron muchísimo es lo que más señalaron los profesores en las entrevistas y entrevistamos a 72 maestros que deciden que teníamos seleccionados otro aspecto importante de la table es que los profesores señalaban que la table había permitido a los estudiantes acceder a cosas que no tenían posibilidad de acceder sin ella por ejemplo un libro o sea la posibilidad de bajar libros ebooks se convertía en una posibilidad grandísima en términos del desarrollo de competencias lingüísticas y de apertura de una visión global en el estudiante que no tenía si la table no hubiese llegado hubo una profe que decía nos dijo en la entrevista ¿se imagina usted cuánto cuesta traer el libro de García Márquez a la región? implica que yo tengo que ir hasta Bogotá o el papá tiene que ir hasta Bogotá y tiene que ir a buscarlo y eso le demora casi tres días de desplazamiento solo para traer el libro mientras que con la table entra y descarga el libro en ese sentido genera una gran cantidad de opciones que no tiene la escuela y se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de actividades pedagógicas en términos de las competencias también encontramos otras yo quiero leer exactamente la conclusión porque me parece muy interesante está entrecomillada porque fue lo que dijo una gran mayoría de profes conclusiones conclusiones que se me hicieron acá la incorporación de tecnologías móviles a estrategias didácticas para el desarrollo de competencias básicas incide después del informe dice ¿dónde es que está? el logro académico es manifestado por una nota bueno ya esto lo dije es acá los profesores señalan que el uso de los dispositivos móviles mejora la realización de actividades cooperativas el desarrollo de habilidades cognitivas así como la adquisición de competencias básicas digitales posee un componente motivacional añadido a un sentido de logro por la realización de las actividades en este aspecto un profe señala que no tenía ya que pelear con los estudiantes bueno eran como cuatro realmente que no tenían que pelear con los estudiantes para que hicieran las actividades porque los pelados llegaban pedían su tabla y se ponían a hacer la actividad ¿sí? ese era un logro de la incorporación en términos pedagógicos allí entonces había una motivación de logro y esa motivación de logro también se daba en la competencia por mostrar el mejor producto y eso generaba procesos de interacción y procesos cognitivos más allá de los que se habían percibido antes también es concluyente que la tabla atendía a la diversidad de los estudiantes habían estudiantes que tenían problemas de aprendizaje y la tabla les posibilitó expresarse de otras formas especialmente con los recursos que estaban allí disponibles video, cámara el King's Office creo que es que son los que utilizan y que atendía los ritmos de aprendizaje también se detectó en los registros y en las entrevistas y en las observaciones que el uso de la tabla implicaba una mayor real participación entre maestros y estudiantes el solo hecho de tener una dificultad técnica implicaba que el maestro interactuara con el estudiante para resolvérsela entonces había una mayor interacción y de paso asociado al problema de lo técnico había una supervisión pedagógica facilitaba la comprensión inmediata de información y de temas que no son recurrentes y abstractos por ejemplo allí narraban varios profes en los proyectos de habla el uso de un aplicativo que se llama Smart Tools creo que es que permite medir la velocidad el tiempo la distancia es un aplicativo que está allí disponible en donde los estudiantes podían ver por ejemplo de manera inmediata los resultados una actividad que hizo Blavivir en la región que él estuvo que era medir con este dispositivo móvil la distancia de un astro hasta el punto donde ellos se encontraban y medir la distancia de una persona con relación al punto donde se encontraban y a partir de ese cálculo poder hacer cálculos matemáticos y físicos eso lo permitía desarrollar la tabla rompe las clases totalmente rompe con el esquema tradicional de los profes porque implicaba que el chino tuviera que salir del aula hacer registros analizar la información y venir y contar o sea que hay un proceso de comprensión por parte de ellos sobre los productos que solicita el proyecto visto todo eso bueno hay más conclusiones no quiero extenderme ya quiero hacer presentación presentación del app porque lo que nosotros encontramos entonces es que el aula las apps que ustedes seleccionan son apps la gran mayoría no tienen una tendencia educativa propiamente dicha es el maestro quien debe convertirlo en una aplicación didáctica y entonces lo que nos dimos cuenta es que hace falta una aplicación que les permita amarrar eso esas apps a una condición didáctica y diseñamos una para el diseño de proyectos de aula entonces vamos a repartir unas tablas prestadas emprestadas como diría mi hijo para que puedan ver el aplicativo y puedan ver la lógica del mismo yo les voy a explicar en qué consiste el aplicativo mientras tanto el aplicativo que nosotros empleamos consta de estas dos cositas nomás el aplicativo que lo instalan en el lenguaje Android y una carpeta en donde usted puede consignar apps todos los aplicativos que ustedes emplearon los audios imágenes y videos y texto el aplicativo estas dos cosas deben instalarse en la raíz de la tablet vía cable USB porque no conoce la memoria o no o algunas tablets no tenían bluetooth entonces hay que hacerlo a través del computador entonces yo tengo instalado mi computador conecto la tabla al computador y lo descargo en la raíz con eso ya simplemente hacemos lo siguiente en la raíz hay una caída que es la de un grupo de un llamado app project y en app project usted le da click y ahí lo instala ahí le aparece la interacción de usuario y tenemos dos links el de administrador y el de estudiante entonces el de administrador es cuando usted utiliza el aplicativo y demás no sé cómo será que lo podemos proyectar listo el usuario es admin admin yo le voy a decir ya el resto admin sí como si fuera administrador administrador pero es solo admin 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 listo y la clave es la misma solo que la admin la A con mayúscula y el 1 al final admin 1 A mayúscula D M I N 1 enter sí voy a hacerme por acá no tengo una una imagen no caen en cuenta de tomar una imagen un sketch de la de la tablet la la tengo instalada acá en el celular se puede instalar en smartphone si usted la necesita la tiene y la podemos instalar en otros aplicativos está para todos los tipos de tablet entonces no solamente las que entregó la secretaría y Mintic sino las que ustedes puedan adquirir ya de manera individual listo ya pudieron ingresar admin A M I N para el usuario y la clave A mayúscula A mayúscula 1 no admin admin pero con la A mayúscula no profe ya usted ya está en el proyecto la aplicación se llama APP project ah pero no la tenemos en el web store profe tranquilo porque no la hemos distribuido por las tiendas porque eso requiere una autorización por eso dejamos un aplicativo como estructura vamos a vincular así cinco proyectos de ahora que no van a poder ser modificados como ejemplos algunos de los que están acá el día de hoy pero lo que creemos es que la tarea pedagógica sigue siendo suya la tablet yo le decía a ver en una reunión y si mañana deciden eliminar los computadores y las tablets y la conectividad ¿qué hacemos? lo decía la profe yo no tengo conectividad había una profe que decía yo no tengo tomas para cargar las tablets me toca día 3 por clase hay menores que no tenían ni escuela no había ni escuela el salón de primer grado era la finca del señor X y el de tercero era la casa de la mamá del niño del tercero o sea hay unas condiciones allí ¿cierto? en las regiones que creo que es lo que nos regala a nosotros la oportunidad de hacer este tipo de proyectos de conocer la realidad pedagógica de las escuelas yo he insistido hace unos años yo trabajaba con una universidad de Quirinante viajando en muchos grados y llegué a la conclusión con la universidad en la universidad pedagógica y se lo decía a mis compañeros que formamos maestros en la universidad pedagógica para Bogotá nosotros no formamos maestros para la noción formamos maestros para Bogotá con el ideal de Bogotá con computadores que bueno entre comillas corren que con buena conectividad con salones amplios con talleres y aulas provechosas pero este año se va para una región había creo que en Paparrafil donde un tío arrasó una escuela nútica bueno es que entonces no había dos nombres que sí que hubo un un pentarrojo u otro que desbarató la escuela y este profesor debería que siga haciendo cales este profesor de la pedagógica que se forma con nosotros que trabaja en tecnología que tiene computadores buenos que tiene acceso a esto llega allá y no sabe qué hacer tiene la menor idea en ese sentido creo que el aplicativo que es abierto que no trae la mayor cosa predefinida sino las apps que usted puede emplear trae un ejemplo de las actividades que usted puede hacer le permite a usted y a sus estudiantes desarrollar competencias básicas ¿por qué lo hicimos en términos de actividades que tuvieran que ver análisis de videos audios y textos? porque una de las cosas que ustedes señalaron y hay todos los profesores que participaron en el proyecto señalaron que más desarrollaba la tablet eran las competencias lingüísticas y era su mayor preocupación desarrollar las competencias lingüísticas o sea que el estudiante sea capaz de leer interpretar y proponer textos con cualquier tipo de recurso no escritos no solamente orales sino gráficos audiovisuales y multimedia ¿sí? por ahí un profe me escribió en la comunidad que estaba procurando desarrollar aplicativos para que se vieran en la tablet con los estudiantes o sea están volviéndose ya artesanos de apps y en ese sentido creo que la tablet le da una potencia que ni siquiera podemos vislumbrar desde la universidad y mucho menos seguramente desde lo que haría un profesor como yo en una región no las que ustedes tienen pues creo que el aplicativo es bastante simple sencillo elemental en una primera versión estamos en el clómer rando y enriqueciendo de acuerdo a sus usos y observaciones nos permitan construir lo que la Secretaría de Educación el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación para Educación espera y es una transformación educativa a través del uso de estos dispositivos recuerden la finalidad no es el dispositivo no es la tablet es la transformación pedagógica de usted como maestro y la transformación cognitiva de su estudiante como aprendiz la tablet lo que va a hacer es potenciar esas condiciones creo que esa es lo poquito que vivimos nosotros como Universidad Pedagógica Nacional en esos tres meses de intervención y acompañamiento o en ese mes porque en alguna región fuimos solamente un mes pero el proyecto estuvo desarrollado durante tres meses estuvimos allí haciendo este esfuerzo yo quiero nombrar acá a mis colaboradores que no pudieron venir porque ya están trabajando en colegios a Paola Buitrago y a Ustedes Medina y a Manta a Yubi Bonilla si no estoy mal si vaya a Cabrera y se lo puedo hacer a Carolina Bonilla a Armelades Zacayetano Levantado para una orilla Natalia Valencia que estuvo en Jacobi Daniel a Danielito como le decían las profesoras en la plataforma gracias a Danielito pudimos colgar este video a Daniel Garzón estuvo en Paime Pandi no Paime Pandi Zacayetano Vladimir Portis Andrés Cuchilla Andrés Cuchilla Esteban y Suárez y Luisa Luisa Calinto y nos acompañó durante el tiempo en Caparrapí La Palma Angélica Taveo que fue una identidad familiar que le impidió trabajar terminar las jornadas estos eran los 10 formadores 7 de ellos 98 de ellos son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional reconociendo una realidad pedagógica que nos estrellaba muchos de ellos eran recién egresados recién vinculados entonces yo quiero agradecerles a ellos en nombre de ellos y quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de haberles enseñado que es esto de la educación en Colombia una última y ya pasamos primero voy a agradecerles la invitación que nos hicieron y el programa que se llevó a cabo pero la pregunta es ¿será qué esta formación que nosotros recibimos con todas las personas que acaban de encontrar que también es la situación que se tiene la situación ¿continuará esta formación o ya paro ahí? Profe yo respondo desde la Universidad Pedagógica Nacional en el caso de la formación de la Universidad Pedagógica Nacional Dizos ha asociado a un proyecto que es el 041 el proyecto terminó en diciembre y no tenemos ningún otro proyecto con la Secretaría en este momento a veces esta mañana que hay otras frases de incorporación de acompañamiento en otras fases que siguen con la Universidad Nacional la Sabana y en otros colectivos entonces lo que uno esperaría es que siga existiendo incidencia pero como decía a ver en términos de lo democrático se están haciendo a otras mayores ahora yo lo que sí creo es que hay un escenario que ustedes no han aprovechado como escenario de formación y acompañamiento y es la red la red esta red la que tenemos en puntos va a ser colocada dentro de las redes pedagógicas de la Secretaría de Educación y allí creo que hay un escenario de aprendizaje colaborativo muy grande que debe ser aprovechado al máximo porque ustedes verán que hay preocupaciones comunes hay dificultades comunes pero hay respuestas individuales estrictas ¿sí? pues a la preocupación de cómo hago esto seguramente ya hay una respuesta ¿por qué? es eso lo que queremos hacer con la socialización de los proyectos ustedes vean cómo bajo la misma excusa un proyecto habla de pedagógicas para desarrollar competencias surgieron respuestas vamos a mostrar tres ¿sí? trece respuestas entonces eso es lo que sigue y vamos a darle paso a las presentaciones que es lo más interesante del día de hoy yo le hago un recuento y un agradecimiento a lo que ustedes hicieron listo vamos de nuestras presentaciones muchas gracias profesor y esta la envió la profesora y esta la envió perdón es María Medina ¿qué es María Medina? no. sí, sí no. gracias a Dios Prueba, entonces pues obviamente no debemos preparar, pero vamos a hacer algo así. Entonces nuestro proyecto de aula se llama Cambiando mis pensamientos desde las ticas. El problema pedagógico que encontramos allí en la institución. El problema que aborda el presente proyecto es mejorar los hábitos alimenticios de los estudiantes de la institución en la arquitectura en la área de Medina desde la implementación de estrategias pedagógicas que permitan incorporar las diferentes áreas de reconocimiento en el grado 6 y 7 apoyado al LASFIC. Se hace un reconocimiento en los problemas de la mano afición de los estudiantes debido a los malos hábitos alimenticios, el cual es identificado en el restaurante escolar desde la investigación y se toma como referente para profundizar sobre las estrategias pedagógicas e implementar para solucionar el problema de bajo consumo de frutas y verduras que incide en el bajo rendimiento académico de la pérdida de estos alimentos en el restaurante. Otra problemática detectada en la institución educativa desde el PEI es el abandono de los niños de matriz voluntaria o voluntaria de sus padres. Niños que viven las consecuencias de padres separados, por este motivo los estudiantes generalmente quedan al cuidado de los abuelos o de terceras personas. Sin autoridad para formarlos, por lo tanto se deterioran los valores éticos, lo que conlleva entre todo a los malos hábitos alimenticios. Pues uno de los problemas que nosotros identificamos allí en nuestra población es el mal hábito alimenticio de nuestros estudiantes. que en la zona rural, algunos niños estocan a las 4 de la mañana, salen a la carretera, cogen el transporte, llegan muy pocos desayunados, entonces esto les genera como una desmotivación, llegan cansados, llegan con pereza, entonces nosotros desde ahí tomamos el problema para mejorar el otro de las picas. Las áreas que se integran en esta problemática son la ciencia natural, donde se consideran las siguientes competencias. Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y figurosa, de forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. Realizo mediciones con instrumentos convencionales. Establezco relaciones entre la información y los datos recopilados. Selecciono la información que me permite responder a mis preguntas y determino si es suficiente. Taco conclusiones de mis experiencias aunque no obtengan los resultados esperados. Propongo respuestas a mis preguntas y las compagas a las de las otras personas. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. Comunico oralmente y por respecto a los procesos de integración y los resultados que obtengan. En el área de ciencias sociales. Desde la CIC debemos tener en cuenta la integración con otras áreas del conocimiento, ya que mediante la investigación se correlacionan artículos que platican temas y objetivos que incluyen el proyecto de investigación. En la aplicación de las ciencias sociales, la interdisciplinaridad se convierte en una de las estrategias metodológicas que permite al estudiante explorar, relacionar, comparar y analizar situaciones o problemas sociales con el apoyo de los conocimientos específicos de otras áreas. Una de las principales pilares de la integración en el proyecto es de las ciencias sociales no a la geografía, la historia y la ética, ya que en la primera disciplina el alumno identifica el espacio y la correlación con su necesidad, específicamente identificando los principales lugares, peligrosas y conocimientos donde se dan las calabazas. Desde el área de español. Lleva a cabo procedimientos de búsquedas, elecciones, asesoramiento de información acerca de la temática que se va a tratar. Relaciona la forma y el contenido de los textos que se leen y se demuestran. Relaciona la forma y establece relaciones de semejantes y definen diferencias entre los diversos tipos de textos. En la redacción de textos se identifica palabras agudas de su nombre sobre el texto. Relaciona la forma y establece relaciones de incluido un elemento que se establece el impacto del proyecto. Galen la forma y establece el grupo de tirote sus espacias. Relaciona la forma y establece el mapa y mantener la misma opción del público. con la tecnología, tanto docentes de primaria como secundaria. Realizar cursos presenciales y virtuales de actualizaciones con respecto a estos temas. Utilizar los recursos digitales para sus respectivas clases, que ya que muy pocos los estudiantes los utilizamos de pronto por miedo que por tiempo. Otro de los impactos, los estudiantes deberían utilizar mejor las herramientas tecnológicas, darles un buen uso para amplificar su conocimiento. Las directivas deberían gestionar recursos y capacitaciones para un mejor desarrollo de estas actividades. La Secretaría de Educación debería brindar los recursos a las diferentes instituciones para que ellas puedan llevar a un término que se desarrolla en sus proyectos. Entonces en sí nuestro proyecto se trata de mejorar el hábito alimenticio de nuestros estudiantes de Fosca. Entonces, pues aquí se ha manejado lo básico de las tabletas, porque no tenemos internet, entonces lo básico de valores, de cálculos, de balanza. Se ha ido a laboratorios de alimentos, entonces manejan cálculos, vamos y los representamos en las tabletas, representan los valores, los datos, cuánto es el tipo de porcentaje y todo eso. Pues ahí tenemos algunas fotos, fotografías trabajando con los niños de prueba séptima. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!